Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este nuevo canal de YouTube dedicado plenamente al género literario del horror cósmico y por supuesto a la figura de Howard Phillips Lovecraft, su círculo de Lovecraft y todo lo que tenga que ver en definitiva con el horror cósmico. Yo voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo canal, Yoj Sosoceri. Hoy, trataremos de tener temas muy variados siempre con el punto en común del horror cósmico. Cine, datos de interés, temas interesantes, conceptos, deidades y un largo etc. Aquí para vosotros y vosotras, en este nuevo canal de horror cósmico, Yoj Sosoceri. Y una vez hechas las presentaciones, comencemos. En los tiempos antiguos, en los albores de nuestra civilización, se dice que existieron diversos manuscritos, grimorios o documentos, considerados prohibidos o malditos por sus escabrosos y aterradores contenidos en unos casos, o esclarecedores y diabólicos en otros. Grimorios que además de revelar conjuros y hechizos para todo tipo de fines por lo general propios de hechiceros y brujos, también y quizás este sea el más devastador y caótico de ellos para la mente humana, describen con todo lujo de detalle civilizaciones alienígenas que poblaron nuestro planeta mucho antes de la existencia del propio ser humano, y que asegura que aún hoy, muchas de aquellas criaturas y dioses perviven en lugares ocultos de difícil acceso en nuestro propio planeta, esperando algún día reconquistarlo y como consecuencia, provocar la destrucción de nuestra raza. Libros y manuscritos como Vermis Mysteris, Unas Preclichen Kulten, Los Manuscritos Nacóticos, El Manuscrito de Sussex o El Libro de Ivonne, forman parte de la biblioteca maligna prohibida entre cuyas páginas se encuentran esos conocimientos arcanos capaces de inducir la locura en los lectores osados, y todo ello a pesar de las advertencias que a religiosos y traductores de las mismas han hecho a lo largo de la historia de la humanidad al lector insensato, en diversas formas escritas u orales. De todos estos libros malditos y prohibidos, el más conocido para todos nosotros es el famoso Necronomicon. Este Grimorio, como todos los nombrados anteriormente y otros que no lo han sido, no son de fácil acceso para el común de los mortales, y de hecho muchos han reportado haberlos tenido entre sus manos y haber leído sus oscuros contenidos. Pero si preguntamos en bibliotecas o en cualquier otro lugar oculto a las miradas de curiosos o de aventureros de tres al cuarto en los que se ocupen en conseguir al comprador volúmenes raros, todos coincidirán en reportarnos la no existencia de esos escritos y denominarlos con términos como leyendas urbanas o desvaríos de locos. Por su relevancia dentro de la cultura mundial y por su interés histórico, debido a los extraordinarios a la par que terriblemente oscuros y espeluznantes conocimientos en el contenidos, comenzaré con este vídeo introductorio, un extenso monográfico acerca del Necronomicon, el libro de los muertos. El Necronomicon ha alcanzado su importancia junto a otros Grimorios tenebrosos en el ámbito de la literatura de terror, en el género literario denominado Horror Cósmico, liderado por el autor norteamericano Howard Phillips Dovecraft y secundado por otros escritores de su época, como puedan ser Robert Howard, Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long, Henry Kattner y algunos más, formando el denominado Círculo de Lovecraft, prolíficos todos ellos en este tipo de literatura y de volúmenes prohibidos. Es cuando en el relato de terror cósmico el sabueso de Howard Phillips Lovecraft se nombra por primera vez el Necronomicon cuando nace su leyenda. En consecutivos cuentos de este y otros autores, aparece nombrado reiteradamente junto a otros Grimorios más, incluso apareciendo en algunos de ellos extractos literales supuestamente extraídos de dicho ejemplar. Esto generó en su época, llegando hasta nuestros tiempos, la espantosa sensación latente de que dichos volúmenes fueran reales, o al menos tuvieran una base real. Es decir, que de algún modo, la ficción estaba basada en una realidad palpable. La deducción consecuente es inmediata. Si el Necronomicon fuera real, significaría que todos sus perversos, aterradores y espeluznantes contenidos también lo serían. Y este hecho no solo cambiaría la historia de nuestra raza tal como la conocemos, sino también la de nuestro propio planeta. En el presente monográfico que hoy inicio para vosotros, intentaremos desvelar los secretos del Necronomicon entre los que se encuentra su autenticidad o existencia. Este extenso monográfico sobre el Necronomicon constará de varias partes bien diferenciadas, interesantes, necesarias y espeluznantes a partes iguales que desarrollaremos en los próximos contenidos de este canal. En primer lugar, os traeré un documento del puño y letra del escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft, primer autor, como ya os he adelantado, en mencionar en sus cuentos de terror, de ficción, el monstruoso volumen objeto de este extenso especial, el Necronomicon. Se trata de historia del Necronomicon, donde el propio autor nos aclarará de forma resumida y objetiva todas las claves de este libro prohibido, desde el origen del mismo hasta las últimas noticias que se tienen de él. En segundo lugar, podréis descubrir una interesante a la par que esclarecedora biografía del supuesto autor del Necronomicon, Abdul Al-Hasret, apodado el árabe loco, por las perversiones oscuras, siniestras e imposibles de creer que éste describe detallada y vivamente en dicho libro. Tras esto, continuaremos con lo mejor o lo peor de este monográfico, ya que pasaremos a disfrutar o sufrir, según vuestras mentes débiles y susceptibles propias de seres humanos sean capaces de soportar, no una, sino dos versiones del temido, maldito, prohibido y escalofriante Necronomicon. A lo largo de diversos días, con alrededor de 40 horas de lectura aterradora y no menos espeluznante, bordeando los límites de la locura y lo increíble a través de los pasajes más siniestros, estrambóticos, macabros y sobrenaturales que jamás hayáis oído, pasaré a recitar para todos vosotros y vosotras el primero de los supuestos Necronomicon, aceptados por la literatura como los más cercanos al volumen original escrito a Zeones, por Abdul Al-Harret, del que a día de hoy nadie ha podido verificar su existencia real. Se trata del Necronomicon traducido y reunido por el autor norteamericano Donald Tyson. Este ejemplar, al igual que el que os propondremos posteriormente, tiene unas características propias. En este caso se trata de una guía detallada y estremecedora de lugares, criaturas y hechizos espeluznantes, pero supuestamente reales, al modo de la típica guía de viajes que podamos comprar en un centro comercial o tienda especializada, con la peculiaridad de sus oscuros, increíbles y pavorosos contenidos. Una verdadera ruta tenebrosa de conocimientos arcanos, para la que pocos seres humanos y no humanos están preparados, sin arriesgarse a perder la cordura. Posteriormente, con otra buena cantidad de horas de lectura diabólica, recitaré para todos vosotros y vosotras, la versión del Necronomicon traducida en inglés por John Dee, de la versión en griego realizada en la antigüedad por el estudioso Seodor Asfiretas, a su vez traducción del original escrito en un idioma arcano desconocido. Tanto el volumen original del Necronomicon como la traducción al griego de Seodor Asfiretas, como la posterior traducción latina realizada por Laus Wormius, se encuentran ilocalizables. Lo más cercano que poseemos del Necronomicon original, por tanto, es esta traducción al inglés realizada por el estudioso en la época de Isabel I, John Dee. En este canal os ofreceré la traducción directa al castellano del ejemplar de este último autor. Este ejemplar es considerado, sin duda alguna, el más fiel al original, dado que es una traducción directa del mismo, a diferencia del de Donald Tyson, que es una composición personal basada en el original, pero no literal. Esto se aprecia principalmente en el hecho de que su desarrollo es en forma de visceral y espeluznante diario de su autor Abdul Al-Harré, por tierras y lugares de pesadilla, y de las criaturas u objetos mágicos o malignos que en ellos encontró, o por los que se sintió tentado en su incesante avidez de conocimientos arcanos ocultos. Hay que decir que ambos ejemplares son apasionantes e interesantes para todo estudioso o apasionado por este libro de leyenda, el Necronomicon. Cada uno con sus características propias y diferenciadoras, os enriquecerán y os mostrarán mundos, tierras, lugares, seres avernales y dioses y criaturas alienígenas imposibles de asumir como reales en nuestro planeta, pero que nos dejarán una duda razonable sobre su existencia real, debido a las concretas, detalladas y exhaustivas descripciones y ubicaciones de todos los contenidos en estos ejemplares incluidos. La duda será una constante a lo largo de las lecturas, y conforme avancemos y profundicemos en sus contenidos, nuestro deseo de que todo sea una espantosa pesadilla de la que despertaremos en cualquier momento será cada vez más acuciante y necesaria para el bienestar de nuestra cordura. Muchos son los incautos e insensatos que tras leer un solo pasaje de este grimorio maldito han sido internados de por vida en manicomios repartidos por el mundo. Se dice que muchos de ellos fueron recluidos para evitar que desvelaran al resto de la humanidad los pavorosos, impíos y escalofriantes contenidos del volumen prohibido, evitando y preveyendo así el caos mundial. Como anotación adicional comentaros que algunos autores estudiosos de este ejemplar prohibido han dado a entender que el extenso volumen diabólico que en la Tierra conocemos como Necronomicon, caso de existir realmente, no es el ejemplar completo, sino tan solo un pequeño extracto del texto completo original, aunque la extensión exacta del original se desconoce, al igual que su ubicación en nuestro planeta u otros planetas o universos. En este monográfico como en el resto de contenidos de este canal, me gustaría que seas el protagonista, que seáis los protagonistas, que no solo escuchéis los contenidos del canal, sino que también interactuéis con los contenidos en la medida que este canal os lo permite. En cualquier caso, cuando todo comience, estaréis solos. Solos el Necronomicon y tú, ¿serás capaz de soportarlo? Soportarás toda la información demoníaca que te será desvelada. Cambiará tu vida tras conocer el mundo tan falso en el que vives. Asumirás indilación la oscuridad que se cierne a diario sobre todos nosotros. ¿Enloquecerás? Tú tienes las respuestas. ¡Descúbrelo! ¡Vívelo a mi lado! Comparte con los demás oyentes tus opiniones y pareceres. No te arrepentirás. Bueno, o quizás sí. Tras profundizar a fondo en estas dos versiones del famoso Necronomicon, y siempre que aún no hayas sucumbido a la locura o hayas tomado decisiones drásticas ante todo lo que has descubierto en sus terribles páginas, incapaz de asumir lo que todos sus contenidos implican, pasaremos a la última parte de este monográfico dedicado a las conclusiones finales. En ella, juntos, dilucidaremos y trataremos de responder a preguntas tan habituales como ¿Es real el Necronomicon? ¿Existe algo de lo descrito en sus páginas? ¿Realmente se cierne sobre nosotros la amenaza más brutal y estremecedora jamás imaginada por el hombre? ¿Existió vida antes de la aparición del hombre en la Tierra? Como podéis ver, nos espera un viaje largo y apasionante a lo más profundo y oculto de la historia de nuestro planeta, que de una forma u otra, afecta directamente a nuestro presente y también a nuestro futuro. En todo momento, a lo largo de nuestro trayecto aterrador, notarás como la duda te corroe. ¿Cómo lo contado entre las páginas del Necronomicon se hace tan real que las pesadillas te perseguirán sin descanso cada noche y se mantendrán aun cuando este monográfico haya finalizado y trates de tomártelo todo como una broma o un programa de internet bien realizado? Nunca un enigma fue tan impresionante, tan tenebroso y tan apasionante como el que vamos a enfrentar juntos. ¿Te atreves a acompañarme? No diréis que no os lo estoy advirtiendo. Formar parte de esta travesía alucinante a los orígenes y a los conocimientos más oscuros, malignos y demoníacos del inmenso cosmos, en cuya inmensidad desconocida se encuentra como una mota de polvo en nuestro planeta, cambiará vuestras vidas. Ahora has de decidir. Hazlo sabiamente. Un paso en falso puede significar tu final. Una buena elección puede permitirte la supervivencia. ¿Soportarás tu ansia de conocimiento? ¿Soportarás la tentación de tener a tu disposición todo lo relacionado con los saberes ocultos de nuestra civilización conocida y de otras desconocidas? Vamos, decide. No te esperaremos mucho tiempo. El viaje comenzará contigo o sin ti. El viaje comenzará contigo o sin ti. ¡Gracias!